...porque la gente lo está comentando, tiene chicha... Lewis Gilbert, que es el director de la película, pues ahora no nos suena mucho, pero es un tipo que tiene en su haber, por lo menos, esta... ...y otra gran película que es Educando a Rita. Que además las dos están unidas, curiosamente, no solo por el protagonista, Michael Caine en el 82, en lugar de en el 66, ya con barba, profesor de... acción de profesor de universidad... Pero no solo le suene el protagonista, le suene algo que esta película ya tiene. Y por eso quería verla con vosotros. Algo que tiene mucho que ver con este final. En todo caso, bueno, se hace película... Es curioso porque lo que os decía al principio del cine británico, ¿no? En los años 60 surge una corriente en el cine británico que se llama el Free Cinema Inglés. Empiezan a surgir nuevos realizadores que quieren contar cosas distintas. Aquí lo más evidente, lo más llamativo, quizá lo que golpeó a la gente de la época, es que se practicaba un aborto en pantalla. Luego, pues como todo, se convirtió en un lugar común. Me parece que es en la quinta temporada de Mad Men, cuando la segunda mujer del protagonista está con la hija de su nueva pareja y están esperando para ir a ir al cine, miran lo que hay en el cine y solo hay películas de violaciones, abortos, asesinatos... O sea, todo lo que antes parecía que estaba censurado, pues ahora como que era moneda corriente, ¿no? O sea que cuando leemos en internet o cuando vemos comentarios de esta película que dicen, ¡oh, qué valiente! No, ya empezaba a ser un lugar común el que salieran estas cosas. En todo caso, sí que es verdad que... Pues que es una película que llamó, llamó mucho la atención de mucha gente. Y es una película que yo diría que está eso, ¿no? Entre el free cinema inglés y la cultura pop. Es curioso porque el cine inglés es todavía hoy, si es que por eso de tanto en tanto el cine inglés tiene tanto gancho. Vosotros todavía estábais muy jóvenes, pero nosotros lo vivimos. Cuando fue el exitazo de Full Monty en el 97, claro, eso dio pie a toda una nueva generación de realizadores ingleses que estaban ahí, pero que no habían tenido todavía su momento. El cine inglés es así, es de un realismo cotidiano, es lo que os decía al principio, no hay actores atractivos, no hay actores jóvenes, se ve a la clase social trabajadora, una ciudad sin glamour, actividades comunes, el parque, la calle, el comercio, el bar, la seguridad social, todos trabajan en algo, de aquí nadie está, vamos así, de modo diletante. Pues Alfie va cambiando de trabajo, ¿no? Se ve que es chofer, bueno, más que chofer, que trabaja por una empresa de alquiler de coches, luego hace fotos, pensamos que está en un taller también, bueno, pero vamos, las chicas con las que él está, una la manda a trabajar a una fábrica de caramelos, la otra, quiere decir, es gente trabajadora normal. Esto es un detalle muy importante, es un detalle muy importante, porque por eso es que esta película creo que no pasa de moda, porque no, aunque está hecha en la época del Swing in London, de la cultura pop, chillona y festiva, en cambio, aquí de eso no hay nada. Bueno, salvo la mujer esa de la cafetería de los camioneros, que tiene un peinado muy sesentero, pero aquí lo que hay es gente de carne y hueso, real, como la vida misma. Dice, y esto, y en ese sentido, la película creo que rompe algunas expectativas. Eva Iyuz, que es una socióloga marroquí, dice una cosa con la que me encantaría empezar. Fijaros en lo que dice. Eva Iyuz, bueno, tiene, vamos a ver, es una socióloga criada en cierta filosofía marxista y tal, y en su libro, la utopía, perdón, el consumo de la utopía romántica, empieza y dice lo siguiente, dice, el matrimonio burgués, según Engels, caracterizado por la monogamia y el afecto, no es más que una apariencia hipócrita, condicionada por la pertenencia de clase más que los sentimientos, y cuya causa en última instancia no es el amor, sino la conveniencia. Esto es lo que los marxistas decían que era el matrimonio, ¿no? O sea, que en el fondo, la monogamia y el sentimiento son burgueses. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. Primero, porque según Marx y Engels, el verdadero amor romántico solo podría tener lugar en la clase obrera, pues esta no tiene ninguna riqueza material que ganar o perder. Parece que no hay intereses. Pero además por otro motivo, y este es un motivo que al cine social, por eso el cine social, incluso el comunista también, le costaba mucho hablar de sentimientos, porque había cosas más importantes que hacer. Había que llevar a cabo una revolución, había que cambiar la sociedad, no hay tiempo para enamorarse. Claro, pero ¿qué vemos aquí? De hecho, vemos exactamente lo contrario. Porque en Alfie, por eso es que me importaba el contexto social, lo que vemos es que esta especie de relación interesada con el mundo, que según los marxistas, era lo que era el matrimonio burgués, ha permeado la sociedad entera. Ya no es una cosa de la clase alta o de los ricos o de los... No, no, ha permeado a todo el mundo. Insisto, Alfie no es un ricachón, aunque se vista bien y tal. Es un tío común y corriente, muy superficial y muy normal. Es verdad, y esto también hay que decirlo, que la película no te presenta a Alfie como representativo ni de una época, ni de un lugar, ni de una sociedad. De hecho, no te da pistas para poder pensarlo. Porque tiene otros amigos, por ejemplo, el que vive justo debajo de él, que más o menos se rige con los mismos esquemas que él. ¿Por qué le interesa hacer fotos? ¿Por qué cabes? Le pide la dirección, tal. O sea, que parece ser que... Quiero decir, entre sus amigos sí. Bueno, y los camineros también, ¿no? Pues parece que está en Arquite, de a la mínima que salga, me la pillo, ¿no? Pero bueno, no tenemos pistas para saber si eso es algo general. Ahora, si sabemos una cosa, que esa mirada de cálculo, de interés, de, vamos a decirlo así, de mirada utilitarista al mundo, ya está, ya está. Ya no es un privilegio de la clase obrera el vivir un amor romántico libre de intereses, no, ya no. Ya no, y eso no llega hasta hoy. En que ya no pensamos en sociedades de clases. Ciertamente, ciertamente, hay una cosa que dicen en la película que podría dar pie a pensar que todavía estamos en esa lógica del interés, ¿no? ¿Os habéis fijado cuando Gilda, esta mujer débil con la que está Alfie, le dice por qué se va a casar con el tío del autobús? Porque le respeta. No, no porque le quiera. Y eso es un punto que, bueno, podría dar la razón a Eva y Youth cuando habla un poco de, o mejor dicho, más que a Eva y Youth, a Marcia y a Engels cuando hablan de esto. Pero, yo creo que hay algo más. Yo creo que cuando Gilda le viene a ver Humphrey a casa, ella se queda pensando, se queda como mirando hacia abajo, como contenta. Es decir, Gilda dice que le respeta. Es que a lo mejor hay algo más. ¿O acaso el amor no es una experiencia de sentirse descubierto por alguien? Si es que el problema que le pasa a las mujeres con las que está Alfie es que se sienten ignoradas. Sí, está, pero no está. Está, pero como si no estuviera. Sí, es divertido. Me lleva, me compra cosas, pero no está. En cambio, Gilda, yo creo que Gilda es capaz de ver que con Humphrey existe. Aunque diga que le respeta. Lo que pasa es que el otro le atrae. Más cosas. Oye, lo que os dije la semana pasada, quiero decir, hablad e interrumpid lo que queráis, si no yo sigo. Fijaros en una cosa. Dice, esta película tiene un punto también que es muy gordo y muy interesante, que es algo por lo que yo diría que todavía sigue siendo actual. Claro, ¿sabéis que cuando Charles Shire hace la nueva versión de Alfie, se ve en un apuro tremendo? Porque dice, hay algo en la historia que es intemporal, pero hay algo en la historia, bueno, muchas cosas en la película que ya no se pueden pasar en cine. Hay una, la más evidente de todas. El trato a las mujeres. Claro, es, quiero decir, estamos en el 66, llegando al final de cierto paradigma social y empezando uno nuevo. Claro, hay un antes y un después, es que el feminismo es real, ha pasado, es real, ya no se puede hacer como si no existiera. De hecho, en el Alfie 2004 las mujeres tienen mucha más iniciativa, no están dispuestas a muchas cosas y de hecho, en el Alfie 2004 es muy inferior a ellas. Es muy inferior. Pero claro, aunque eso ya no es actual, tú ya no puedes sacar a un tío en pantalla diciéndole a una chica límpiame el suelo o no llores encima mío que me manchas la camisa, es decir, podés hacer gracia como coña, pero ya no lo puedes mostrar, ya nos hiere la sensibilidad. Pero en cambio, hay algo por la que la película, bueno, hay varias razones, creo yo, corregidme si me equivoco, añadid las que queráis, pero a mí se me ocurren varias razones por las cuales la película sigue teniendo actualidad e interés, porque claro, el gran conflicto del amor, también hoy, es el de la separación entre razón y emociones. Es lo mismo de la semana pasada. Todos queremos una vida llena de felicidad, sí, pero es que luego hay que hacer la vida, hay que trabajar, hay que asegurarse un futuro, hay que construirse una carrera profesional, no solo los hombres, ahora también las mujeres, claro, ¿qué pasa cuando todos más o menos vivimos bien? O sea, tenemos la seguridad social, tenemos transporte, tenemos educación asegurada, o sea, cuando más o menos las condiciones materiales de la existencia están medianamente cubiertas y para la gran mayoría, resulta que es que se hablen un montón de problemas nuevos. A Woody Allen, sabéis, le han acusado mucho de hacer un cine para la clase culta alta de Nueva York y no toda la de Nueva York, sino una parte en concreta, creo que es el Upper East Side. Entonces Woody Allen se defiende y dice, bueno, no puedo hacer otra cosa, es que yo soy de allí, yo me he criado en eso. Pero dice Woody Allen, dice, lo que pasa es que yo creo que lo que yo cuento es aplicable al hombre occidental medio, porque otra vez, y por eso me venía a la cabeza esta entrevista con Woody Allen, es que una vez que tenemos los problemas de supervivencia cubiertos, es que se abre otra caja de problemas muy gordos, tan gordos como ¿de qué va todo esto? Esa es la actualidad de Alfie, que es capaz de remitirnos a una pregunta existencial previa, muy previa. No es actual en su visión de las mujeres, no es actual tampoco en el concepto de libertad masculina que hay, tampoco es actual quizá su perspectiva de la sociedad de masas y tampoco es muy actual, por cierto, la actitud de Alfie que siempre está adoctrinando a la gente. El Alfie 2004 te adoctrina a ti como espectador, pero ya no a sus amigos, o menos. Está continuamente intentando convencer a la gente de su propio credo y esto parece raro hoy, pero en cambio yo me preguntaba y digo ¿realmente todas estas cosas están tan desfasadas? No lo sé. Pero este es el panorama que nos plantea la película. En una sociedad de masas donde el individuo por así decirlo es un punto o bueno, digámoslo así puede ser anónimo ¿qué pasa? Porque se abren un montón de problemas. Para empezar uno muy gordo no quiero estar solo. Alfie no lo dice pero le pasa. Claro, cuando tú vas, cuando ves la película entera en la cabeza dices jolín, si es que su vecino de abajo es con el que deambula por ahí el tío con el que comparte habitación en el hospital es el que luego va a ver. O sea, como que siempre está intentando echar lazos a la gente. Lo que pasa es que lo que no quiere es recoger el lazo. No quiere lo que viene después. Lo vuelvo a asociar con el Draper de Mad Men. Quiere el inicio de las cosas no el final ni la continuación. Pero esto es un gran problema de la sociedad de masas donde quiero pero no quiero. Quiero ser alguien pero no quiero todo lo que ello conlleva. Quiero que me quieran pero no quiero querer o no quiero vincularme. En eso la película no sé si lo veis pero tiene una actualidad tremenda porque decía Shire el director de Alfie 2004 él se hacía esta misma pregunta que yo os estoy lanzando ahora. ¿Puede ser actual una película así? Y decía bueno ¿acaso no hay quizá por la inseguridad de tantos varones ¿acaso no hay un intento de reafirmación otra vez de ese viejo modelo? Perdón por lo que voy a decir pero esto sería en cine que yo recuerdo el exponente máximo de esta especie de reafirmación masculina sería el Tom Cruise de Magnolia el Tom Cruise de Magnolia cuyo lema es Respect the Cock o sea haz sufrir hazla sufrir la única manera que el hombre hoy puede sentirse seguro claro que eso es bueno aparte de discutible y problemático es muy es muy infelicitario y eso se ve en Magnolia donde él que es el que propone ese credo Respect the Cock resulta que él es el primer desgraciado que no se puede relacionar con nadie pero digo pensaba en el Tom Cruise de Magnolia pensaba también en cierta organización del trabajo y de la vida económica que facilita esto que las emociones son para la noche pero la seriedad la vida de verdad es durante el día esa separación digo esto todavía tiene actualidad creo yo o no no lo sé tengo un par más de cosas que decir pero no sé os sugiere algo esto os ha gustado la película os sienta mal os sienta bien yo reconozco que la verdad que la vi me sentó con una patada en el culo porque me parece una película antipática con un tío que bueno tiene su encanto pero no es un tío simpático en un ambiente deprimido no es una película no es una comedia el trailer el trailer te la vende como una comedia una sex comedy típica de hecho en el trailer incluyen muchos fragmentos de lo que posiblemente sea la escena más innecesaria de toda la película que es la pelea del bar que puede ser muy simpática pero que tú la cortas y la película no pierde nada pero en cambio en el trailer intentan hacértelo pasar por una peli simpática y divertida pero si lo pensamos bien esta película es una tragedia ¿y por qué? ¿qué os resulta trágico dramático de la película? Alfi aquí podrá tener treinta y pocos años ¿en dónde pensáis que va a estar cuando tenga sesenta? muerto ¿muerto? posiblemente que es una cosa que a él le da miedo le da miedo claro él empieza a ser consciente de la realidad de la vida primero cuando le detectan unas sombras en los pulmones como lo llaman en la película y luego con el tema del aborto pero digo este tío a los sesenta va a estar igual ha visto no la posibilidad del cambio porque es incapaz de imaginárselo pero sí ha visto que la vida que está llevando con perdón es una mierda lo ha visto problema el mismo de la otra película que no tenemos modelos no tenemos una referencia veo que esto no me lleva pero ¿y ahora qué? claro porque hasta incluso con la mujer del que consideraba la mujer fiel por así decirlo que le funciona también es como sí, sí pero es más es que es lo que tú has dicho bastante bien Alfie no puede cambiar y se ha dado cuenta pero es que no creo que sea inteligente tampoco creo no lo que el chat te enseñaba cuando él te enseñaba que él estaba solo lo que se veía al lado es una pareja creo que al final lo que te hace la sociedad sin ponerte una forma de vida que tú tienes que vivir cuando él se sentía solo y que al final en la imagen sea él solo y una pareja al lado es como te está diciendo todo el mundo es de casa todo el mundo estás emparejado tú vas a ser un infeliz porque vas a estar solo y creo que es lo que a día de hoy sigue pasando a ti se te inculca que te cases que tengas hijos que si no no eres nadie que si tal pero ese modelo ese modelo fue así hombre evidente todavía tiene fuerza pero ya no es así ya no es así porque hoy corrígeme si me equivoco pero hoy aunque eso todavía tenga su fuerza yo creo que lo que impera es un todas las opciones abiertas es verdad que según pasan los años según vas cumpliendo años ya no es así pero hombre a los 20, 22, 25 yo creo que la idea es estudia fórmate no te cierres no te cierres posibilidades sobre todo esa frase es el mantra no te cierres posibilidades mucho eso está volviendo mucho el que ahora la gente es escasa o sea yo conozco niñas de 21 menos casadas o gente con 22 años que me está diciendo mi meta en la vida es casarme pero lo más deprimente de la película es ver que pues tener un avión al lado pero es que el permiso sí que físicamente está pero en realidad no es así pero ojo la gente sí puede cambiar Alfie no puede ver que querría o le gustaría o sería bueno que cambiara no puede cambiar pues porque claro cuando Mick Jagger cuando hace la banda sonora del Alfie 2004 la canción principal old habits die hard los viejos hábitos mueren tardan en morir y él ya se ha habituado a una vida pero Gilda sí es que sí hay salvación para este estado de cosas pero si hay salvación y perdona que lo diga así de esta manera hay salvación en las mujeres Gilda sí puede cambiar de hecho Gilda lo dice genial Gilda cuando está embarazada dice bueno le damos al bebé a una señora rica que lo cuide una mejor vida ah pero cuando lo tiene dice eso fue hace mucho tiempo o sea parece parece que frente al hombre impenetrable tienes la mujer que es capaz de adaptarse al cambio y de ver lo que hay y decir bueno mira es que soy una madre y yo por qué me voy a tener que separar de él lo hace de un modo tímido débil lo que queráis pero sí que es capaz de cambiar claro esto es muy llamativo pero no solo ella Annie la chica una chica pelirroja un poco depresiva y tal llega un momento en que dice hasta aquí no le echa nada en cara de hecho le dice tienes tus natillas en el horno no le echa nada pero se va dice yo ¿qué estoy haciendo aquí? o sea lo curioso de Adolfi es que él no cambia él está él está continuamente en su esquema de vida Burtz a las chicas dice además su estilo de vida tiene un credo muy claro ¿no? en esta vida no te conviene depender de nadie tal cual y es que es incapaz de cambiar una sola coma de ese credo incapaz solo cuando ve a un niño cuando se encariña con su propio hijo algo de lo que él había oído el vínculo la dependencia y ojo hay una cierta grandeza en este personaje porque él es capaz de ver que los seres humanos no estamos hechos para eso para la independencia absoluta estamos hechos para la relación si no te agarran de una manera te agarran de otra tú quieres huir de las mujeres pero es que resulta que cuando te dejan lo pasas mal quieres no tener nada que ver con los niños pero resulta que cuando tienes uno adelante le quieres si no te cogen de una manera te cogen de otra tanto si lo tienes como si no y yo no había más que pensar pues si es que estamos hechos para eso este tío es grande la grandeza que tiene este personaje es que lo ve ve que estamos hechos para la relación pero ve que también estamos hechos para la vulnerabilidad porque relacionarme con alguien es exponerme a pues eso a que me puedan hacer daño y es el grito de la película y esto yo creo que sigue siendo muy actual en una sociedad que fomenta mucho todo lo que dice él si es que yo me lo encuentro en clase cada dos por tres no te puedes fiar de nadie bueno en clase no pero digo si vas al trabajo aprovechate roba un poquito sin salud dice Alfie no puedo disfrutar de coches traje comida o mujeres una mirada interesada y calculadora frente al mundo es decir una mirada que quiere asegurar y controlar la película está lanzando un grito dice ¿a dónde lleva eso? ¿a dónde va? y por eso yo creo que la película todavía tiene vigencia ¿no? ¿cómo lo veis? porque yo esto lo escucho prácticamente todos los meses no te puedes fiar de nadie curiosamente curiosamente pero esto debe ser casualidad no creo que que responda a nada curiosamente me lo he encontrado mucho en chicas no sé si por ser más vulnerables o más sensibles o tal pero el caso es que me lo he encontrado en chicas no te puedes fiar de nadie cosa que a mí cosa que a mí me parte el alma digo realmente es verdad o sea él no se fía de nadie solo se fía de su amigo el que le cuenta oye pues mira acaba de abortar una señora la cual su amigo es mi amigo su marido es mi amigo en mi cuarto o sea no sé no me parece rar tú tienes tus amigos y luego ¿por qué te tienes que fiar de los demás? bueno al final sigo pensando que esta película refleja mucho lo que es hoy en día todos nos movemos por interés en la sociedad sí no con tus amigos con tu familia pero al final yo me puedo acercar a gente por interés y la gente se puede acercar por mí por interés claro pero de alguna manera esto por ejemplo David Fincher cuando hace La habitación del pánico una película genial sobre esto sobre el individualismo sobre la mirada interesada dice cuidado cuidado porque eso que muchos hemos llegado a pensar que es lo natural o sea el ser humano por naturaleza es interesado y autointeresado dice Fincher cuidado eso es una reacción porque lo entiéndeme la expresión lo natural lo que nos sale de dentro es el vínculo no el o sea cuando viene la mirada interesada es porque es una reacción frente a algo no es la primera reacción no es el primer movimiento que tenemos hacia los demás eso se ve muy bien en el vínculo madre-hijo y se ve en general en el vínculo familiar claro sabéis que dice la teoría política clásica que la sociedad es una especie de ampliación de la familia empieza así por eso se dice que la familia es la célula básica de la sociedad pero es que tiene todo el sentido del mundo eso es lo que vamos a ver en la siguiente película ¿qué pasa cuando extraes el amor del contexto social? eso que pegaba también las relaciones humanas cuando por ejemplo vivíamos en ciudades a escala humana donde nos conocíamos ¿qué pasa cuando las ciudades crecen? cuando los países crecen donde las relaciones se vuelven más impresionantes y tú extraes de eso la posibilidad de que haya algo de amor mínimo de benevolencia que decían los clásicos cuando quitas eso bueno encuentras un mundo frío frío donde no te puedes fiar de nadie donde a la mínima te la pueden pegar donde además te puedes encontrar gente que vive con esa misma lógica como le pasa a él con Ruby porque de alguna manera él vamos a decirlo así él va de guay yo soy independiente hago lo que quiero cuando quiero con quien quiero pues resulta que se encuentra otra que sigue su misma lógica ah entonces perdón entonces jode entonces jode porque claro dices ahora me siento vulnerable esto ya no lo controlo ahora cómo reacciono ante una tía que bueno me da igual o ante otra persona que actúa igual que yo no sé qué hacer ahí porque fijaros a ver esta sensación de que no me puedo fiar de nadie ojo a ver tiene una explicación claro que tiene una explicación como todo hay un momento uno de los momentos más interesantes de la película es cuando Alfie está hablando con su amigo en el hospital y le dice ¿tú crees que tu mujer no te la pega con otro? no 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 bueno entonces le hace imaginar bueno lo que le está contando Alfie en esa metáfora es un miedo muy serio que además por cierto es la experiencia propia de la sociedad de masas que es la posibilidad de ser sustituido si el padre muere aparecerá el tío Bill le dirá a los vecinos que los hijos necesitan un padre y al final terminará casándose con él es la experiencia de ser sustituido la posibilidad de ser sustituido y la posibilidad por tanto del anonimato dice Alfie en un momento yo con las mujeres quiero ser como soy no quiero fingir nada está obsesionado por el yo 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 luego él por dentro está vacío es muy superficial vive pensando ahora mismo lo acaba de contar placer coches trajes pero por dentro tiene poco tanta obsesión por el yo y luego resulta que dentro del yo no hay nada como dice el Alfie 2004 vino y mujeres solo eso la vida solo es eso hombre muchos pensamos que la vida son muchas más cosas pero digo ojo esta mirada interesada al mundo tiene un origen claro que tiene un origen es una reacción frente a la posibilidad de ser sustituido a la posibilidad de no ser nadie por eso la pregunta que lanza Alfie al final es tan poderosa ¿de qué va todo esto? ¿cuál es el sentido de todo? es genial entonces está reflexionando un poquitito un poquitito hay un cierto descubrimiento de la interioridad en él limitado mínimo pero real esa es la grandeza del personaje la lástima es que no pueda continuarla no sabe acaba de encontrarse con otra y dice quedamos el sábado que viene es muy indicativo y la imagen del perro si es que al final Alfie es como ese perro es un vagabundo que bueno tiene como encuentros con otros perros y luego pues cada uno a su lado esto es todo lo que hay esto es todo lo que hay es muy impresionante así la última cosa que quería contaros es muy impresionante para mí todo el pasaje en el que Alfie no habla él está continuamente hablando a cámara esto era un experimento que quiso hacer Luis Gilbert de eso que se llama romper la cuarta pared tienes a un tío que te está hablando a ti era una forma también de competir con la televisión porque en televisión los espectadores si estaban acostumbrados a gente que les hablara a cámara en cine no pero es muy curioso porque él habla a cámara una y otra y otra y está continuamente diciendo cosas excepto en dos momentos donde no habla bueno dos momentos relacionados en general con todo el pasaje o el segmento que tiene que ver con el aborto que hay en su piso él no tiene palabras ahí porque le ha tocado muy 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 o sea le ha tocado de verdad el tuétano y no tiene palabras o sea esa especie de mascarada de afán de independencia y de invulnerabilidad con el que él va por el mundo ahí se ha roto porque sí le ha tocado de hecho es muy llamativo el contraste entre la iglesia y el piso la iglesia está repicando está dando a las campanadas pero es un lugar es un espacio físico dentro de la ciudad masiva y anónima encuentras un lugar no sé si es anglicana católica lo que sea pero encuentras un lugar donde mal que mal los lazos se pueden reconstruir está habiendo un bautizo pero es que ¿os habéis fijado? ¿a quién están bautizando? bautizando a la nueva hija de Gilda con Humphrey que ya ha acogido a Malcom como a su propio hijo es decir si existe la posibilidad del anonimato en la sociedad de masas ya lo creo es una posibilidad muy real y para muchos muy dramática pero también existe en pequeños lugares de esa misma sociedad de masas lugares donde el tejido social se reconstruye es muy bonito en la iglesia tienes vivos y muertos gente que está bautizando según la teología católica entrando en la nueva vida pero están los muertos si es que en el jardín de la iglesia están las tumbas en el mismo lugar y claro frente a eso el contraste con el piso de Alfie es brutal porque ahí solo están los muertos no solamente el bebé abortado sino todo el mundo que pasa por ahí le dice él a Annie tiene cara de muerta que a nosotros no se hace gracia nos parece chiste pero hombre es muy simbólico y es que un piso de muertos es un piso donde no hay verdadera o sea quiere decir un lugar de muerte muerte del espíritu por así decirlo es un lugar donde no hay relaciones ese es el primer momento en que al fin no tiene palabras cuando va a haber eso no sabe expresarlo pero tú dices allá hay un anhelo gordo qué pena no tener esto yo no sé si es porque la sociedad me lo dice o porque está bien visto pero y lo que me estoy perdiendo esto le pasa también a otro personaje ay bueno de una película que no me voy a no me voy a acordar ahora pero pero de alguna manera está muy bien la independencia pero te está diciendo en la película mira lo que te pierdes relaciones auténticas con los demás posibilidad de vínculos que vayan más allá del interés y muchas más cosas por eso por eso creo que esta película tiene tanta actualidad hoy incluso hoy pero no sé puedo estar equivocado estoy abierto a la posibilidad de estar equivocado no sé quiero ver pues nada si queréis lo dejamos aquí la semana que viene vamos a ver Código Desconocido de Michel Haneke que es una historia se puede leer de muchas maneras Haneke es un director muy difícil pero es una película quiero leerla así con vosotros sobre qué pasa cuando cuando falta el amor como pegamento social ¿vale? Código Desconocido ¿vale? bueno muchas gracias 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 gracias